De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast, Voces del Senado. Amables oyentes, mañana 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que se reconoce la lucha que ha tenido por un espacio de equidad en la sociedad, facultando además su desarrollo como ser humano y destacando lo invaluables que son. A través de la emisión del día de hoy, senadores de diferentes bancadas estarán enviando un mensaje para las mujeres colombianas, recortándole además el trabajo que desde el Legislativo continuarán realizando para el beneficio de todas. Es el caso de la senadora del Partido Centro Democrático, Rubi Elena Chawi, quien manifestó que trabajará como integrante de la Comisión para la Equidad de la Mujer en iniciativas para los procesos formativos y de oportunidad. Todas las niñas merecen crecer en un ambiente en el que puedan elegir el camino profesional que su vocación les guíe para explotar todo su talento. Estoy convencida de que la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas son caminos por los cuales pueden transitar con éxito. Por eso desde la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer queremos que todas ellas se enamoren de las carreras STEAM, que son sin duda una gran oportunidad para ellas y también para Colombia, porque con sus innovaciones contribuirán a hacer de nuestra sociedad más equitativa y justa. Si eres mujer, niña o adolescente, no dudes en ser parte del motor del desarrollo de nuestro país y del mundo entero. La ciencia y la tecnología también lo son para ti y desde el Senado vamos a apoyar tus sueños. Por su parte, el senador liberal Guillermo García Realpe exaltó el legado de la mujer en el desarrollo del país y expresó su solidaridad con aquellas mujeres víctimas de maltrato. A la mujer colombiana, nuestro reconocimiento por su papel en nuestra sociedad, en su desempeño en el sector público y privado, nuestro agradecimiento por la vida, el ejemplo y cariño, nuestra solidaridad por la falta de comprensión o de respeto por parte de algunos individuos. Asimismo, la senadora Victoria Sandino del Partido Los Comunes invitó a mantener la lucha de las colombianas por el desarrollo y la igualdad en derechos. Como senadora de la República envío un saludo amoroso, cordial a todas las mujeres colombianas en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, reconociendo las luchas de las mujeres colombianas, esas luchas que les ha tocado realizar a raíz de la violencia que han padecido las mujeres a lo largo y ancho del territorio colombiano. No solamente la violencia producto del conflicto social y armado, sino también la violencia intrafamiliar, la violencia basada en género, la violencia que padecen las mujeres en el trabajo, que padecen en sus hogares, que padecen en la calle, en las oficinas, en el colegio, en la universidad, en todos los escenarios de la vida colombiana, ya que somos una sociedad que tiene una cultura machista, patriarcal, y por esas mismas razones las mujeres. Yo les llamo hoy a que nos movilicemos, a que luchemos por los derechos de todas y cada una de ustedes, de nosotras, y que hagamos un ejercicio político desde las calles, desde nuestros distintos escenarios organizativos, políticos, sociales y culturales. Igualmente, desde el partido de gobierno, el senador Honorio Miguel Enríquez celebró la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y envió un mensaje de reconocimiento a la labor incansable que realizan a diario. La mujer es pilar esencial para la construcción de vida y de país. Su aporte es fundamental en el crecimiento colectivo y social. Por ello, hoy celebramos la cada vez más creciente participación proactiva del género en todos los sectores. Desde la Comisión Séptima hemos avanzado y aportado para lograr y alcanzar mayor equidad, representación y participación de la mujer en todos los estamentos de la sociedad, todos los días dedicados a ellas, a la mujer. ¡Feliz día! Con un mensaje de unidad y compromiso desde la bancada del Partido Político Mira, la senadora Ana Paola Gudelo se refirió a las iniciativas que adelantará la Comisión para la Equidad de la Mujer, durante el mes de marzo. En conmemoración al Día de la Mujer en este año, desde el Congreso de la República, la bancada de mujeres, vamos a estar legislando de la semana del 22 al 26 de marzo, todos los proyectos que sean a favor de nuestras mujeres en Colombia, como lo es aquellos de emprendimiento, de protección frente a violencia, y también todos aquellos que sean a favor de mujeres cabeza de hogar, mujeres campesinas, mujeres emprendedoras. Por eso queremos invitar a toda la audiencia para que nos acompañen en esta semana inédita que dedicamos a nuestras mujeres, pues la mejor forma de conmemorar es legislar a favor de ellas. Desde Voces del Senado les damos un caluroso abrazo a todas las mujeres y les damos las gracias por llenar nuestra vida de alegrías y motivos para hacerla cada día mejor. En Podcast Voces del Senado, Alexander Ariza.